¡Basta! Confiesa que eres bruja. ¡No! ¡No lo soy! ¡No lo soy! Confiesa que has acudido al sabat y rendido pleitesía a Satanás. Confiesa. ¡No! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Confiesa que has producido tempestades y conocido a los dragones del demonio. ¡Yo no soy bruja! ¡No lo soy! Confiesa y seremos misericordiosos. ¡No! ¡Confiesa! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.